Bueno, arrancamos el stand-up. Marito nos dijo que es de excelencia. ¡Vamos! ¡Todavía! Más de tele del día, eh. Pero ahora arranca, Paulo Zapag, con nosotros. ¡Vamos! Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, hace cinco años que estoy de novio y estoy pasando mi peor momento de energía sexual, de creatividad sexual. Yo creo, sinceramente les digo, creo que mi novia no sabe cuándo le estoy haciendo el amor o cuándo estoy tosiendo arriba de ella. Es feo. Vieron que cada año de monogamia se hace más difícil mantener la pasión. Y uno empieza a hacer cosas que no estás acostumbrado, ¿viste? El otro día fui al sex shop con mi novia. Y es raro, es raro, porque uno entra ahí de la mano como si fuera el súper, ¿viste? Estás ahí mirando, te haces el tonto como si fuera la góndola de cereales, pero rodeado de pitos. Y, ¿viste? ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Elijo yo unos cereales que se va a comer ella? ¿Elige ella unos cereales que van a humillar a mis cerealitos? Y lo que me pone peor es pensar que si a los treinta y pico tenemos que recurrir a estas cosas para mantener la pasión, ¿qué vamos a hacer a los cincuenta, a los sesenta? ¿Dónde vamos a ir? ¿Al zoológico? ¿Cuánto la cebra por el fin de? Pásame ese, pásame ese. Un panda, mi amor, un panda. El panda y la cebra, el panda y la cebra. Quiero desmitificar a las películas románticas. Esa típica escena, vieron que la parejita recién se despierta y se empiezan a matar a besos. Yo le llego a hacer eso a mi novia apenas me levanto. Yo la duermo de nuevo, le oxido la cara. Algo pasa. Algo pasa. Yo para hacerle eso, a ver, tendría que dormir por lo menos con una pastilla para inodoro en la boca. Y no sé si lo soluciono, viste, el tema. Es una falta de respeto. Es mala educación, realmente, es mala educación. Yo con mi primer aliento de la mañana te añejo un whisky, viste. 21 años, 21 años. Hay amigos que me hacen sentir mal. Me hacen sentir mal porque me dicen Paulo, una hora estuve con la mina. Una hora, papá, papá. Una hora, una hora, una hora. Flaco, una hora. ¿Una hora, en serio? Yo no puedo llegar a una hora pero ni contando con la cena. Para mí el sexo, sinceramente, son cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos. Más que eso, es como hacer abdominales para mí. Es como que sufro. Me duele, me duele acá. Cinco minutos, pero con todo, ¿eh? Con todo. Con beso en la boca. También trabajo muy bien en una zona que es el cuello y el pecho que subo y bajo cinco o seis veces como para crear un misterio, ¿no? El genio que era. Y bajo del todo. Con cariño. Pero, chicas, no se entiende bien el órgano. No se entiende bien la forma. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No se sabe. Para mí es como una oreja metida para adentro. Y uno está ahí abajo y hace cualquier cosa. Perdemos la cabeza. Realmente somos unos asquerosos. Por las dudas pasamos por frente contra frente. Estamos locos. Yo no entiendo cómo después de hacer eso, a los diez minutos, estamos en la ladera mirando si el queso untable está vencido. ¿Viste? ¿Cuál es nuestro criterio? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Pensáis que lo digamos como Mea Culpa Stand Up. Y en Twitter, arroba Mea Culpa Stand Up. Todos juntos. ¿Dónde te vemos? Paulo, ¿cuándo? Bueno, Beto, estamos todos los viernes. Sí. Hoy, hoy a la noche, estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Terraza. ¿A qué hora? Con Mea Culpa. 0.30 horas. O sea, en un ratito me voy para allá. Y un anuncio importante, porque el domingo vamos a estar con Mea Culpa en Neuquén. Ciudad de donde soy originario, así que un beso a la gente de Neuquén. Están todos invitados a ir al Teatro Español de Neuquén, 20 horas. Están todos invitados a ir y pagar la entrada. No, no es una invitación. O sea, los quiero mucho, pero bueno. Hay que ponerse. Como corresponde. Un lujo, Pablo. Gracias. Gracias. Le conté que me regalaron un reloj, un número re chiquito. ¿Viste?